Este niño Jesús, que hace la fiesta en el 6 de enero, ahora es la matriz de julio de la viejita del campo. Hacemos esta actividad de 6 de juro y de 6 de julio. Estoy agradecido por mi introducción, agradecer a la comunidad, a la comunidad de Santa Marta de los Ángeles, por estar aquí presenta, acompañándonos en esta actividad que tenemos en la matriz de julio de la viejita del campo. La anciensita está con una de su ropa, de color, de color, de marzo, de marzo, de color, de turquesa. Y les regalamos también nosotros lo que es la corona. Este año hemos hecho eso. Es un presente de parte de los que nos ayudan a la arquitectura del campo. La corona, la oreola, para el mínimo y al mínimo. Estamos ya iniciando lo que es la gran entrada de la arquitectura de la chamánica del carro y patrona de la zona de la fe de julio. También estamos acompañados de los estados, de los familiares, de la comunidad amistad, de la comunidad parroquial de Santa Marta de los Ángeles. Luego, acá, de la asociación de conjuntos, de los grupos de juventud. Realmente, a los dos y el primer, en la primera actividad, el mar de la copa. Que nos está acompañando en esta producción. Y ya estamos inicio a esa gran felicidad de marzo. Esta venta municipal, quien también acompaña durante esta jornada. Bueno, pedí a todos nuestros hermanos, sentidos orgullosos de nuestra identidad, de ser alteños, de ser bolivianos. Estas entradas son las que muestran nuestra identidad, nuestra cultura. Y bueno, hoy, nuestros fraternos, en la entrada del 6 de julio, casi 62 fraternidades. Más de 20.000 personas las que van a participar. Necesitamos generar aproximadamente 5 millones. Y bueno, invitar a todos, a todos a que vengan y vivan una fiesta de devoción, fe y alegría a la mamita del Carmen. Mira, estamos recomendados de que no se exceda el consumo de bebidas alcohólicas. Hemos trabajado en un plan de logística, juntamente con la policía boliviana, los fraternos y los parias municipales. Tenemos dos condones de seguridad. Uno que estábamos al ingreso de lo que es la 16 de julio, en la torre de Juan Pablo II. Y el otro es acabando la Plaza La Paz. Así que, a partir de ahí, no vamos a permitir que hay excesos de bebidas. Y a los papás, mamás, que vengan con los pequeños, no suelten a los pequeños. Mirenlos, miren, si hay una persona que siente mal, tenemos diferentes bebidas, juntas de abundancia, para que ellos puedan ir a los bebidas. Bueno, hermano, ya creo que hemos empezado con nuestra lanzada. Hemos empezado con todas las baterías y acompañando con nuestra autoridad, la salvadora, la paz, la paz. Me refiero a los personales y en sí, todos los compañeros de España que nos acompañan. Muy importante, para los queridos, para los compañeros de España, a la cabeza. Creo que es una vida hecha la base de su vida. Excelente, oye, espero que todos salgan con cámara con la cara. Gracias. 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 no 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 así se baila el cambio román once la y y la no no